Por invitarme, Juanito. ¿De qué hablas? Muchas gracias a ti por todo. Bueno, feliz cumpleaños una vez más. Gracias, gracias. Con permiso. Te acompaño. Te vamos a ver pronto. Bueno, pues... Sí, yo espero que sí. Descanse. Por favor. Oye, ¿qué cumpleaños tan padre? Ya sé. Tuviste muy consentido, ¿eh? Enrique, en verdad voy a estar agradecida contigo el resto de mi vida. No me digas eso. Ya te lo dije. Con verlos felices es suficiente para mí. Beatriz, ya no tengo ningún trato que cobrarte ni ningún cumpleaños en puerta para volverte a ver. Se me acabaron los pretextos para buscarte. Pero la verdad es que sí me gustaría seguirlos viendo. El problema es que ahora ya solo depende de ti. Los dos somos adultos y si me dices que prefieres que no te siga buscando, lo voy a entender. Así que dime, ¿prefieres que te siga buscando o lo mejor es que me aleje? Tampoco te quiero presionar. Solo piénsalo, ¿sí? Enrique, no tengo nada que pensar. Pero quiero dejar algo muy claro. Claro, te escucho. Lo que haces por nosotros es maravilloso y siempre nos asombras. Pero no es necesario. Eso lo hago porque me nace. Pero de todo lo que más he disfrutado son nuestras pláticas. Poder conocer al verdadero hombre que hay detrás de Enrique de Martino. ¿Estás hablando en serio? Por supuesto. Todo el mundo te ve como el hombre poderoso de negocio serio. Y tú me diste la oportunidad de conocer otro lado por completo. Fuiste sincero, hablaste de ti. Y eso es lo que me gustaría las siguientes veces que nos veamos. Entonces van a ser varias. Lo único que digo es que en este tiempo que te he podido conocer mejor, me la he pasado muy bien. Y los niños ni se diga. Y Juanito, llegaste en el momento oportuno para apoyarlo en el momento que más triste estaba. Y escuchar eso me hace muy feliz. Mira, tengo una idea. Cuando tenga una junta de la que me quiera escapar, te escribo, tú me llamas y así me puedo salir. ¿Me ayudarías con eso? Tú no necesitas que nadie te saque de una junta. No, pero sería muy bueno porque así te podría escuchar. Muchas gracias por todo. Gracias a ti. Que pases linda noche. Nos vamos. El detalle de Enrique sí fue el mejor. Además estuvo todo el tiempo en la fiesta. Ay, sí, es que de verdad me la pasé padrísimo. Me diente mucho. Qué bueno, me diente. Oye, ¿te das cuenta cómo puede ser nuestra vida ahora que conocemos a Enrique? La verdad sí. Yo quiero que Enrique siga siendo mi mejor amigo. Verás que sí. Ahora hay que seguirle diciendo que lo queremos ver. Ya quedó que va a venir a jugar conmigo. Por eso hay que pedirle a mi mamá que lo llame porque no sé si le da pena o se le olvida. Yo le pedí algo a Enrique y me prometió que lo iba a hacer. ¿Qué? Que no iba a dejar que mi mamá esté triste. Pues así hay que seguir porque a lo mejor se vuelven muy buenos amigos. O algo más. ¿Estás bien? Sí. Me fascina estar contigo. Me gusta mucho verte sonreír. Deberías hacerlo más seguido. ¿En qué hablas? Sabes que tengo razón. Todo el tiempo estás en actitud de dominar la situación o a la defensiva. Como si la vida fuera un constante reto. ¿Por qué lo es? No para todo. Hay momentos donde lo mejor es solo disfrutar. Como ahorita. Hay algo muy especial en ti. ¿La sí? ¿Algo como qué? No lo sé. No lo sé, pero hay algo en ti que me calma. Supongo. Porque tú a mí me haces muy feliz. Mamá, yo sé que me dijiste que ya no más, pero uno y ya es el último. Bueno, pero uno y nada más. Uno y nada más. Mi amor, ¿te divertiste mucho? Sí, mamá. Muchas gracias. Es el mejor cumpleaños de todo el mundo. Pues me alegra que lo hayas disfrutado. Guau. ¿Ya viste? Ese radio control como el mío. Está increíble. Guau. De verdad, muchas gracias por dejar que Enrique me diera esta sorpresa. Yo también me sorprendí muchísimo. No me esperaba algo así tan grande. Yo tampoco. No creí que iba a jugar en un estadio así en el que juegan los jugadores de verdad. Los profesionales, imagínate. Jamás creí jugar en el estadio azteca. Mi amor, la vida te tiene preparadas muchas sorpresas. ¿Sabes por qué? Porque eres un niño muy bueno. Y vas a llegar tan lejos, tan lejos como te lo propongas. ¿Tú crees que yo algún día vuelva a jugar ahí? Claro que sí, por supuesto. Si te lo propones, nada es imposible. Mamá, estoy muy feliz. Ay, yo también, mi amor. ¿Te digo una cosa? Ajá. Hace mucho tiempo que no me senté tan tan feliz. Este es el mejor día que he tenido desde que mi papá ya no está con nosotros. Ya no quiero volver a sentirme triste nunca más, mamá. ¿Dónde estabas? Perdón. No recuerdo que hubiéramos hecho una cita o quedáramos de vernos. No. Pero sé que las cuestiones que atiendes personalmente son muy importantes. Y bueno, por eso no te quise interrumpir. Perfecto, ¿pero qué sucede? Se trata de Raúl. ¿Ahora qué hizo? Se enteró que eres el inversionista de su proyecto con Indatec. Y le afectó bastante. Es absurdo. No lo entiendo, debiera estar agradecido. Fue lo mismo que le dije. Puede ser. Ya tuve demasiada paciencia con ese muchacho. Lo que necesita es mano dura. Sabes que siempre estoy de tu lado. Pero en este momento no creo que sea lo más adecuado. Por favor, no me digas qué tengo que hacer. No, solo me limito. A poderte guiar un poco con mis consejos. Con Raúl. La mano dura no funciona. Es que no hay otra manera. Ese es el problema. Y es justo lo que quiero evitar. ¿Qué pasó la última vez? ¿Qué pasó? Por la ira casi se manifiesta Bael. Y si eso pasa y él se enfrenta a tu hijo, Raúl no lo va a resistir. Sí, sí, tienes razón. No puedo permitirlo. Raúl no lo aguantaría. Por eso hay que intentar algo mucho más con él. Y es algo que a ti no te gusta. ¿Qué? Ya habla. La calma. Es que no puedo estar tranquilo si mi hijo está mal. Raúl tiene la facilidad de desestabilizarte. Porque es un corazón puro como los que le gustan a Bael. No, no, dilo. Dile, dile. Como el de Nor. Y si en verdad se acerca la sucesión, debes estar mucho más en control de tus emociones. Tanto el enojo como el odio. Y no hablemos del afecto o lo podrido del amor. Porque eso molesta muchísimo a nuestro amo. Enrique, ninguna emoción puede vivir en ti. Sí, sí, ya lo sé. Pero voy a ser yo quien controle a mi hijo. Es que no es posible que no me pueda arreglar con él. Todo lo que hago solo complica las cosas. Por eso, para que tú sigas en control y Bael no se manifieste, dale un poco de espacio a Raúl. Mientras que siga con sus terapias. Que continúe su camino. Si él es el indicado para tomar tu lugar, no falta mucho para que se te revele. Está bien. Voy a tratar de no controlar tanto lo que pasa con Raúl. Bien. Y gracias por la confianza que me das al escucharme. Sabes que todo lo hago por el bien que hemos construido para Bael. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!